La relación entre ellas es magnífica. Ellas no se conocían, viven a dos calles. Entiendo que han hecho una muy bonita amistad. Este domingo no al otro. No, ya lo sé. Pero esto del cafetito podemos ir esta semana. Son dos perfiles diferentes completamente, pero se complementan. Sí, exactamente. Mira, tú estás a tu casa sola, yo estoy a mi casa sola, porque no tenemos que juntarnos y las dos y hablar un rato con lo bien que nos entendemos. Y tanto. En la ruta, al ver que vivía dos calles una persona de la otra, pues ya empiezan a hablar, se conocen y ya es cuando surge. Todo, ¿no? Cuando surgen estas relaciones. Yo estoy animada, a pesar de todo eso que he pasado. Jerónima es una mujer muy risueña. Todas las dificultades que tiene en su día a día, dificultades de autonomía, problemas de soledad, problemas de visión. Y no le falta una sonrisa jamás. Tienes que fotografiar a la señorita, que me quitan las hierbas. Y a Ramona es verdad que le cuesta participar porque es muy introvertida, pero ese paso que ha dado, ese día a día que va conociendo más personas, se lo pasa muy bien en las actividades. Y no les hace que, que le apetezca venir, que ya no tengamos que estar motivando en el día a día para que participen. Yo me voy y vengo sola y me vengo cantando cuando bajo y ya está. Sí, es que no hay que ser tan cobarde, hay que salir. A ver, tú misma lo dices, tú misma lo dices, a ver qué alegría me dará el día que digas, Jerónima, vengo contigo. Y nos vamos las dos hablando y venimos. Pero a tomarnos el café, ¿no? No, para ir a bailar el domingo.